¡Gol! Viene el pase atrás, muy inteligente. Hay un remate que suelta de Oliveira. Hernández y ni él completa. La defensa de Racing no tiene reacción. Ya había pasado en una jugada anterior donde fallaron tres defensores a la vez de la Academia. ¡Gol! ¡Gol Moreno! ¡Gol! ¡Golazo de Racing! ¡Le pegó Moreno! Lo vemos, zurdazo, chanfle. Gustavo, era para un zurdo. Totalmente. Golazo, ¿eh? Golazo. Golazo y empieza otro partido con toda seguridad. ¡Se armó lindo, Robert! Sí, señor. Acá lo vemos. Aben las piernas. ¡Auche! La deja pasar, la mete abajo. Golazo. Golazo. La mete allá abajo, mirá. Con la parte interna del pie, hubo. Entonces, decía señor Javier Saúl, discúlpeme. El segundo... ¡F пос assessor. ¡Golazo! La meteley. ¡Chá! ¡Suscríbete al canal!